¡Uuuh! La certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te rosa la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde ver Jesús dime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar El acústico de Andrés La cima del cielo El acústico de Andrés